...y mucho para ejecutar estos movimientos y vienen al momento, momentáneamente por decirlo mejor a los Vipers, fuera de circulación ¡Uf! ¡Qué lucha estamos viendo! Este campeonato nacional, ¿sí? Ahí está el club oficial de los Vipers Matinario Indiscutible llamado Margarita y su sombra terrorífica ¡A la carga mis valientes! Por lo pronto, afuera del cuadrilátero están ejecutando sus acciones uno y otro bando pero dominando a los vatos locos actuales campeones nacionales y amos del escándalo Por lo pronto, entre ellos, sí se ayudan Ahora sí, me están ayudando están trabajando en equipo y eso es bueno porque los hace ver más peligrosos Hay que tener mucho cuidado con los Vipers, ¿eh? Porque en cualquier momento pueden despertar, Jesús Cuidado, cuidado, quieren despertar los Vipers Y ahí están demostrando de qué están hecho porque son la maquinaria indestructible Así los va un picello Y estoy muy orgulloso de ellos Aunque no sean campeones actualmente Esta es la oportunidad Hoy se tienen que reivindicar frente a su público Es la deslucadora para el hombre que vive en el club El señor Nygma Y ahora viene Charlie Manson muy cerca de nosotros El Mosco de la Merced lo va a azotar Y lo azotan muy piviamente ¡Vamos, Mosco de la Merced! ¡Saca la casa, por favor! ¡No estés figureando! ¡Aquí es una lucha de campeonato, Winnie! ¡Vamos ahora a la guillotina! ¡La guillotina para Nygma! ¡No está luchando! ¡No, estoy platicando también! ¡Es el diálogo que tengo con el público! Andrés, y este club está sufriendo ¡Así te quiero ver, Manson! ¡Así también a ti, Nygma! ¡Ve a saludar a la porra! ¡La sensacional porra de la maquinaria indestructible! ¡Vamos a ver qué puede hacer este joven! ¡Es Isteria! Y ahora Manson otra vez a visitar al público Contra las butacas lo mandaron El comisionado a la lejanía observa todas las acciones Dentro y fuera del cuadrilátero ¡Nygma no se deja! ¡Picudo sobre la plataforma! ¡Y lo estrellan! ¡Isteria! ¡Qué buen luchador, Isteria! ¡Venga! ¡Más patadas! ¡Más, más, más patadas al Picudo! ¡Dale como si fuera tu cuñado! ¡Y no te hubiera pagado la renta! ¡Patadas para My Flour también! ¡Bien, bien, Isteria! Haciendo lo propio Como deben ser los que aspiran a ser campeones Los que aspiran a ganar algo Los que quieren mantenerse en el gusto del público Los que quieren un futuro seguro En triple A se lo tienen que ganar Así que Vipers, Vipers ¡Vipers, Vipers! Es el grito y la voz del torreo cuatro caminos El público está con Los Vipers, sí señor Han de ser tus primas Bueno, pues sigue la batalla Sigue la batalla y siguen apretando los Vipers Cuidado ahora para los vatos locos Cuidado Tendrán rápidamente Que multiplicarse Que hacer un esfuerzo Y se escuche el grito de Vipers Vipers, ¿qué te parece Arturo? Tienes tus bocas No pues Que griten Al fin que Los gritos mojos Que dan victorias ¿Cómo ayudan? ¿Cómo ayudan? A mí no A mí no es lo personal Tú le gritas Margarita, Margarita Y voltean Y no se gritan A mí 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 no se gritan Margarita por lo pronto El mosco en la merced Que decía ser mi aicado Pero usted sabe Vipers, ¿sabe qué significa? ¿Qué tienen las cualidades de Vipers? No Vipers Vipers que muerde la mano Del que los ayudó Sí Ahora ¡Ah, caray! ¡Qué bárbaro! Le cae de la tercera cuerda Y le rompe la cintura A My Flower Y aquí sigue My Flower ¡Qué manera de destrozarlo! Lo vimos volar Lo vimos caer Y lo vimos ahora Lamentable El haber nacido Aquí está ¡Ay! ¡Qué bien! Al grito de... Está Vean los fotógrafos Cómo están ahí Ahí, gracias Don Raúl Villarreal Muchos fotógrafos El día de hoy Señal inequívoca De que es una función De carácter internacional Por cierto Muchos saludos A Centroamérica Y a Sudamérica ¡Claro! En España Donde tenemos muchos amigos Que nos mandan E-mails O sea Correo electrónico De pagar tibes Y yo tengo amigos de España Que me mandan pesetas Bueno, por lo pronto aquí Pesetas Y le están asaltando Parece Le dejaron espera de peseta Al picudo Por lo pronto ¿Qué feo es? Por lo pronto tenemos Aquí a la escena Están dominando los Vipers ¡Ah! Agarrar los Vipers Mejor el Vipers Número uno ¡Otra! ¡Otra! Haciendo las cosas Como deben hacer Los que, insisto Aspiran a algo Importante en la vida A los que quieren trascender Venga Doble giro Ahora para Picos Y lo mismo para Anigma Mike Lauer Sigue en el piso Sentido Y del otro caballero No le platico de Manson Porque va a sufrir exactamente Esta misma versión de castigo Pero no, no, no No desaprovechen el tiempo Venga los Vipers El público quiere verlos ganar Al menos ese es el sentimiento Que alcanza a percibir Aquí a mis espaldas Con una super porra La maquinaria indestructible Contra las piernas ¿Qué van a hacer los Vipers? Ah, se subieron ¿Y ahí qué pueden hacer? No, no, no Desnúquen, desnúquen, desnúquen Ya, rápido Vámonos Tardan mucho Tardan mucho Demasiado Andrés, tardan demasiado Ah, pensé que los iban a hacer Para mí no tardaron demasiado Fue justo Justo en el momento Ni antes ni después El luchador se tiene que tomar su tiempo Tiene que estar midiendo al rival Cuando él juzga Es cuando tiene que ir por todo Es la estrella La estrella que no funciona Dijeron, la estrella, la estrella Vamos por ella Pero pues, ¿por quién? Si no había estrella Parecía Carlos Ignacio Una estrella que se fue así Sí, se fue Se fue Porque él quiso Este Viper Mayor El Viper Mayor ¿Sabes quién es en esta ocasión? ¿Sabes quién es Jesús? No Y yo tampoco Bueno, pero porque los cuatro son iguales Los cuatro Ah, ya vienen los vatos Ya vienen los vatos Aquí aprovechan el momento El picudo Vayan, vayan todos Falló el picudo Todos Y ahora los Vipers Volando Estupendamente Y seria Dándole a Mancon con todo Venga, ahora tiene que regresar Porque el conteo ya está Cuatro Cinco Dice Pepe Casas El tirante también Diciendo a la gente Pidiendo que le ayuden a contar Hasta veinte ¿Quién sube primero? ¿Quién sube primero? Venga, venga Mosco, súbete Habría que ver ¿Qué conteo lleva? Catorce Catorce ¿Quién sabe? Porque ya dejaron de contar Ya dejaron Ya está platicando El tirante Sí, ya Ya aparecen comadres Pues ya van en Ciento veintiocho Ciento veintinueve Cuatrocientos treinta y nueve Milla Es más fácil Que salga un melate Que estos Se suban al cuadrilátero Vamos a ver Se van a subir los Vipers Se subieron Ya están vanagloriándose Pero nada Nada Todavía no hay el conteo Dan la espalda Los patean Y salen todos Los vatos a volar Pajaritos a volar Cuando acaban de nacer Son palitos de mover Aquí Impactaron los vatos Lástima que sean tan malas personas Igual que los Vipers Bueno Por lo pronto Vean este público Que entradón En el torneo de cuatro caminos Rey de reyes Ya perdónalo Se hacen en la valenciana No, para nada Ya, ya va a ser en la valenciana Pura felicidad Vamos a la nación Pura felicidad Otro de las cuerdas Nickman y Manson Que van a ser los de Snoop Kahn Sí No Bueno, a Manson sí Pero Nickman se aviva Y está aplicando Espaldas planas A un Vipers Dos, tres Están eliminando A histeria Manson está rendido Hay cuerdas de por medio Espérame Dice, hay cuerdas Hay cuerdas Hay cuerdas Entonces no se vale Pero ya lo rindieron Pero lo rindieron con cuerdas de por medio Bueno, yo que entiendo eso Que cuando le esté bien pavor No, no los ayude Que pierdan el campeonato Los vatos Tienes toda la O los vatos Focos de la merced Mortal Y se llevan la misma No Qué clase de mortal Qué clase de mortal Aquí viene este hombre Que es My Flower Con la experiencia La lina descompuesta Pero con el blanco Jugándose el físico ¿Quién falta? ¿Quién falta? Picosis Picosis El millonario de Tijuana Aquí lo madruga Picudo Puede ser Puede ser Los dos son capitanes Los dos son capitanes Cuidado Cuidado Aquí el Picudo El Picudo la puede hacer en grande Vamos a esperar Porque también